Y ahora vamos a hablar de el pánico y de la incertidumbre en la que viven los usuarios de Viva Air luego de que Avianca desistiera de integrarse con esta compañía. Hace unos minutos también se pronunció la Aerocivil al respecto. María Fernando, usted conoció el caso muy particular de una familia que está afectada. ¿Qué dicen ellos y qué dice la Aerocivil? ¿Qué va a pasar? Buenos días. Rafael, muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Pues mira, nosotros a esta hora de la mañana 6 y 25 hemos llegado a lo que era la oficina de Viva Air y funcionaba hasta hace más de cuatro meses. Este es el panorama con todas las cosas, con todo el mobiliario de la empresa que oficialmente sale del mercado desde hace ya más de 24 horas que se conoció esta decisión de la no integración entre Avianca y Viva Air. Así como se encuentra esta oficina vacía y sin el personal que ya hace más de cuatro meses no llegan aquí al aeropuerto, al Dorado. Incluso persiste aquí la información que es necesaria en caso de que un pasajero haya sido afectado por las operaciones de Viva Air. El manual de lo que debería hacer para erradicar esa demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio. E igualmente la marca ya a nivel pues aeropuerto tampoco existe. Lo que se encuentra en esos puntos de atención es lo que ustedes pueden ver en esas pantallas. Información del aeropuerto El Dorado ya no existen las pantallas con la marca de Viva Air que repetimos sale oficialmente del mercado. La aeronáutica civil, como lo mencionaba Rafael hace unos minutos, se pronunció muy temprano ahorita en horas de la madrugada e informó, anunció varios puntos importantes. El primero de ellos es que con el curso necesario pues desde las otras autoridades de gobierno, la aeronáutica civil enfocará los esfuerzos hacia las personas que resultaron afectadas por la suspensión de operaciones de la aerolínea Viva Air mediante esquemas de protección a los usuarios. Este fue uno de los puntos en que la aeronáutica civil pues extiende esa solidaridad y afirma ese enfoque prioritario mediante rutas de atención para los usuarios afectados. También informó la aeronáutica civil que iniciará y respaldará las iniciativas de los operadores actuales y venideros que impulsan el talento humano de la aviación colombiana a través de la relocalización y vinculación a sus aerolíneas. Esto también como una medida para las decenas de trabajadores de esta aerolínea quienes pues desafortunadamente hoy pues quedan sin trabajo. Y finalmente también se informó que el aeropuerto El Dorado Activo de los Colombianos y esencial en la conectividad social nacional e internacional deberá permitir el acceso de nuevas aerolíneas, la conectividad turística y un equilibrio desde el consenso de las visiones del ecosistema aeronáutico en la asignación de slots. Esta es una tercera medida que informa la aeronáutica civil apoyando la llegada pues de nuevas empresas que puedan también cubrir este gran hueco que deja la aerolínea a viva. A este punto al aeropuerto El Dorado han llegado decenas de pasajeros afectados buscando algunas de las soluciones brindadas por otras aerolíneas. Hoy por hoy no se encuentran muchas personas aquí presencialmente pero a esta hora de la mañana vamos a conectar con la señora Nubia. Ella es una bogotana que se vio bastante afectada por el cierre de operaciones porque tuvo 25 tiquetes perdidos. Señora Nubia, buenos días. Bienvenida arriba a Bogotá. Cuéntenos un poco más acerca de su caso. Muy buenos días. Mucho gusto. Yo soy Nubia. Sí, señora. Efectivamente nosotros teníamos un viaje el 23 de marzo al 26, los 15 años de mi sobrina, en el cual adquirimos 25 vuelos con ellos y realmente pues se perdieron totalmente en el cual hasta el momento no hemos tenido respuesta alguna. La pérdida económica, señora Nubia, ¿a cuánto ascendió? ¿De cuánto estamos hablando? Porque usted me contaba, bueno, finalmente esta reunión que ya estaba planeada se tuvo que llevar a cabo y no pudieron ustedes acceder a estos beneficios con otras aerolíneas, tuvieron que comprar otros tiquetes. ¿Cuánto fue esa inversión? No, pues eso fue terrible. Realmente la inversión con Viva fueron alrededor de 8 millones y medio la compra. Después compramos por Avianca, que fueron realmente netos, 18 millones de pesos, el cual pagamos para llevar realmente toda la familia y llegar efectivamente a cumplir el compromiso. Entonces, alrededor de, ¿qué te digo? Imagínate, como 30 y pico millones perdidos realmente. Bueno, señora Nubia, usted siguió los protocolos, realizó las respectivas denuncias frente a la superintendencia, ¿arruzó toda esta ruta de atención que se dispuso desde hace tres meses? Sí, señora, efectivamente se hizo, se envió o se colocó una demanda a la superintendencia a Viva y al Ministerio de Transporte, del cual solamente que nos responden y nos dicen que lo lamentan. Realmente no hemos recibido respuesta alguna. Señora Nubia, pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, por exponernos su caso como ella. Son más de 500 mil pasajeros en total que resultaron verdaderamente afectados por este cierre de operaciones que repetimos se confirma que es definitivo mientras se esperaba la decisión entre esta posible integración entre Avianca y Viva Air. Sin embargo, se conoce que la decisión final es que cierra por completo operaciones Viva Air, no solo afectando a estos 500 mil pasajeros, sino también a los trabajadores de la empresa que quedan, por supuesto, sin su trabajo. Señora Nubia, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy pendientes a las declaraciones de la Aeronáutica Civil, entidad que asegura que buscará la ruta de atención tanto para los usuarios afectados, pero también como para los trabajadores que quedaron sin su oficio y también apoya la llegada de nuevas aerolíneas que puedan llegar a suplir ese hueco que deja el cierre de operaciones de esta aerolínea que operaba tanto a nivel nacional como rutas internacionales. Con esta información, desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, nosotros por el momento los dejamos con más noticias en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.